¡Evelyn! ¡Eve... no está en casa! ¿Y esto? Mi diario ¿Debería leerlo o no debería leerlo? Bueno, ya está, ya fue, a ver qué pone Mi diario Sábado, saca a pasear a mi pato pero se me perdió la correa Se mezclo con otros patos y ahora tengo cuatro ¿Por qué no reconocía el mío? Si Dani pregunta Me dio en adopción Algún aldeano y me daba pena decirle Que no, ok Ok, ahora Evelyn tiene cuatro patos Domingo, planeé robarle el chocolate a Dani Y se lo saqué ¿Qué? Sin que se enterara Ahora está en mi base secreta ¿Qué? ¿Evelyn me ha robado el chocolate? Y está en una base secreta Tengo que encontrarlo